¡Chicos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Uranium Nuzlocke. Estamos en el crucero que nos llevaba al lago Viñedo. Hubo una explosión en la planta nuclear Epsilon y nos han llevado para acá para no llenarnos de radiación, básicamente. Estamos ahora yendo hacia Pueblo Viñedo en principio. Bueno, ya el barco ha llegado, pero yo quiero ver cositas del barco, que realmente solo nos enfrentamos a los entrenadores. Ah, pues tampoco parece que podamos hacer mucho más. Este es el capitán, ¿no? ¿Hola? ¿Me das algo? ¡Hola, joven entrenador! Soy el capitán de este barco. Pero estoy mareado. Y eso que ni estamos en el océano. ¿Qué puedo hacer? Oí que los mensajes en la espalda ayudaban. ¿Le harías un favor a un anciano? Esto como el capitán del SSA, ¿no? Y después que me vas a dar corte. ¡Ojo! Ah, mucho mejor. ¿Querías algo a cambio? Pues no tengo nada. ¡Fuera! ¿En serio? ¡Hostias! Pues te jodes. ¡Pues te jodes! ¡Te jodes! ¡Qué perro el capitán, tío! ¡Que no me da nada! Pues nada, pues aquí... aquí te quedas. Vale, chicos. Tenemos ya... Archiles. Evolución. The Raptors, nuestro inicial, ya por fin está evolucionado. De hecho, le vamos a quitar el repartir experiencia. Quítalo, quítalo. Quítalo. Quítalo y el repartir experiencia se lo vamos a dar ahora. Pues a ver, el siguiente Pokémon en evolucionar... Vale, siguiente gimnasio máximo nivel 33. Vale, Franco no va a poder evolucionar antes del siguiente gimnasio. Bueno, se lo vamos a dar... Es que se lo vamos a dar igualmente, creo yo. Se lo vamos a dar igualmente a Franco, tío. Se lo vamos a dar igualmente a Franco. Le vamos a quitar la garra rápida. Sí. La garra rápida, pues se la damos... Uf, es que Dark tiene el cinturón negro. ¿Tú qué tienes, Finder? La moneda boleta. Quita ya la moneda boleto esta. Quita ya la moneda boleto. Vamos a darle la garra rápida. Y diría que no tengo nada. No tengo nada para ataques de tipo de fuego, ¿no? No tengo carbón, ¿no? No, carbón no tengo. Bueno, pues le vamos a dar la moneda boleta a José Ángel y por lo menos... Eso que tenemos. José Ángel, que ahora es rapidísimo. Es el Pokémon más rápido del equipo ahora. Es un velociraptor que va a reventar todo lo que encontremos. ¿Todo listo para desembarcar? Sí. Vale, pues aquí estamos. Ruta 8, Campos de Trigo. Y aquí hay un Ranger. Me preocupa a mis compañeros Rangers si la planta nuclear Epsilon me mira al playa. Pero estoy posicionado aquí para asegurar que la planta nuclear Z al norte siga segura. Otra planta nuclear al norte, ¿eh? Campos de Trigo. Pueblo y niñado al oeste. ¿Por aquí hay un niño? ¡Guau! ¿Eres un entrenador Pokémon real? Ten, encontré esto en unos arbustos. Puede ser útil. Puede ser muy útil la semilla milagro para dársela a Franco. Pero ahora tiene que repartir experiencias. Hostia, mira los Campos de Trigo. Ultra Ball. Vale. Aquí supongo que habrá Pokémon de ruta o algo. Un Marip. Marip, ¿te quitas el cartel? Gracias. Cuando estés pescando necesitarás paciencia y reflejos. Espero hasta que salga el mensaje. Oh, han picado y recoge lanzalos. ¿Hay Campos de Trigo ahí? ¿Puedo capturar ahí, supongo? Supongo que sí. ¿Hola? Pobre entrenador, debes ser agotador de aventuras. Es que has aquí tanto como gustes. Ah, mira. Me curan. Bueno, una casita aquí para curarme. Supongo que por si no te curas en el... ¿Esto se puede utilizar como PC? ¿Esto se puede utilizar como PC? Esto lo he visto yo 20.000 veces y no sabía que se podía utilizar como PC. No tiene ni idea. Por cierto, hay una poción. Voy a retirarla. Hay una poción. Vale. Simplemente, pues... Ya a esta altura me va a servir de poco, pero vale. Vale, tú no combates, ¿no? Ey, joven, luces como alguien que pesca a menudo. Veo el brillo en tus ojos. Esa determinación. Esa esperanza. Parece ser el tipo de persona que se sentaría y esperaría por horas para pescar algo. ¿Tengo razón? No. Pero... Dámela. No, pero dámela, caña. ¿Debería pescar? ¿Debería pescar? ¿Para atrapar un poco cuando ruta? ¿Debería pescar o qué? No sé en qué botón la he registrado. La he registrado, pero no sé en qué botón. Voy a usarla. Vamos a pescar. A ver. Ojo. 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 Vale. Un poco más a mi granzuelo. Chicos. Primero Pokémon de ruta. Que es un Magikarp. A ver. Gyarados es la hostia. Pero... Estamos jugando Pokémon Uranium. Los suyos utilizar Pokémon de aquí. ¿No? Gyarados es la hostia. Sí, de hecho Gyarados estuvo a punto de liármela muchísimo. Pero... Es un Gyarados que no tiene nada nuevo. Tiene la Mega Evolución. Esta Mega Gyarados. Pero es que Mega Gyarados es un Pokémon real. Que existe. Es un Pokémon oficial, digamos. Bueno. Mote. No tengo Motes para ponerle. No tengo Motes para ponerle. Un Pokémon inútil. ¿Quién puede ser un Pokémon inútil? Buah, no lo sé, tío. ¿Quién puede ser inútil? Estoy pensando un jugador inútil en el Real Madrid. Bueno, a día de hoy... Isco Arcon. Isco. Vamos a llevarlo a Isco. Vamos a llevarlo a Isco, ¿vale? Un ex jugador de fútbol. Vale, pues Magikar me ha atrapado. ¿Aquí solo puedo ir por aquí, por esta dirección? No, puedo ir por arriba. Vale, aquí están los campos de trigo. Vamos a ver qué podría haber salido. A ver qué podría haber salido. Bueno, un Cotoní. Bueno, Cotoní también es un Pokémon oficial. Para un Cotoní, mejor Magikar. ¿Le ataco? Sí, venga, vamos a armar fuego. Somos más rápidos. Vamos a matar de un golpe, ¿no? Vale, vale. No me decepciona, no me decepciona. Vale, fuera de este Cotoní no da tampoco demasiada experiencia. Y aquí a este granjero vas a querer luchar. ¿Hola? ¿No? Oye, que tranquilo la gente de aquí, ¿no? Es como muy tranquilo, la música muy tranquila. Casi todos los que vivimos por aquí trabajamos en las granjas. Es un trabajo arduo, pero produce lo suficiente para alimentar a todo tándor. Joder. Alimentar a todo tándor de esta gente. Vale, esto es lo que conecta, vale. Esto es lo que conecta con... ...la entrada a puerto. Donde hemos llegado ahí en el puerto. ¿Qué música más tranquila? ¿Qué gente más tranquila? Vale, aquí ya hay entrenadores. Aquí ya sí hay entrenadores. Vayan mais. No sé para qué son los vayan mais, pero las voy a coger. Algún día comprobaré para qué son las mil vallas que tengo en la bolsa. Vale, coge, coge todo. Y tenemos una ciclista por un lado, un atleta por otro. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? Venga, vamos a probar a José Ángel. Lo único que hago en todo el día es entrenar, entrenar y entrenar. Ayúdame a entrenar. Te ayudo a entrenar. Pero esta vez Pokémon. Hola. Atleta Brook te desafía. Envía Kinet Moon. Al 27. Jóvenes, eh. Jóvenes. Abajo magnitud. Ataque rápido. Ataque rápido es por molestar. No, quémate, quémate, quémate. No, no se quema. Magnitud 7. Magnitud 7 a ver cuánto lo metes. A ver cuánto lo metemos. Magnitud 7. Joder, se queda nada, tío. Se queda nada. Y me va a volver a golpear. Me va a volver a golpear porque va a hacer ataque rápido. Cuerpo llama, vale. Lo quemamos. A buenas horas. Ya se podría haber quemado con la primera que habría muerto con la quemadura. Rueda fuego. Creo que me sube la velocidad, ¿no? O me lo estoy inventando. ¿Es Inven? Sí, parece que sí, que es un poco Inven. Vale, tiene a Palig. Palig, 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 Palig. Fuego volador. No tengo nada para estos Pokémon. No tengo ningún ataque de tipo Roca, tío. Me vendría muy bien un ataque de tipo Roca. Me vendría muy, muy bien un ataque de tipo Roca. No tengo ninguno, tío. Roca es bueno contra los bichos, contra los fuegos, contra los poladores. Pero no tengo nada, tío. Algo con golpeario. Ese Palig, que no tiene cuerpo de llama ni de coña. Virotecnia, no me quemes, no me quemes, no me quemes. ¿Qué? Tú, relaja, ¿eh? Relaja un poco, ¿eh? Voy a cambiar, ¿eh? No me fío, ¿eh? No sé si... Creo que lo mato, pero no me fío, ¿eh? Tú, tú. Relaja, ¿eh? Yo creo que sí que lo ha matado. No, pero... Vamos a asegurar las cosas. Doble J. Virotecnia. Lo aguanto de sobra, ¿no? Lo aguantamos de sobra. ¿No me quemes? No me quemes, recuperamos con los restos, vale. Tú, espérate con el Palig, ¿eh? Espérate con el Palig. Vamos con cuchillada. Cuchillada, crítico, crítico. No, no hace crítico. Eh, ¿qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no. ¿Qué haces? A ver. Un momento. Voy a mirar la descripción de Golpebiss. Golpebiss, ¿qué hace exactamente? ¿Qué hace Golpebiss exactamente? Cuarenta. Golpea dos veces seguidas con la cola u otras partes de su cuerpo. Es decir, es ochenta de potencia. Cuchilladas son setenta. Y golpea cien por cien y puede ser crítico. Golpebiss tiene esta para favor, pero... Creo que es mejor la cuchillada. Es mejor la cuchillada si además mete un crítico. Que por lo que veo no está veniendo crítico. Tía soleado. Palig, te vas a poner muy pesado, cuchillada. Somos más rápidos. Somos más rápidos. Mátalo, 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 mátalo. No lo mata. Va a ir afilado. Vale, me quita, pero aguantamos bien. Me quita, pero aguantamos bien. Somos más rápidos. Sí, somos más rápidos, cuchillada. No ha hecho respiro. Gracias. Adiós, Palig. Adiós. 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 Pesadísimo, eh, Palig. Pesadísimo. Vale, Franco suba el 29. Muy bien. Y chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Adiós. Adiós. Vale, vamos con José Ángel. Álvaro está tocado. Doble J está tocado. Pero vamos a luchar contra el aleta este. Excuse moi. Pues... Te perdono, sí. ¿Qué pasa? Aleta Marc. Marque. Marque. Se pronuncia Marc. La E en francés. Si no está acentuada... No se pronuncia. Cotony, rueda a fuego. Vale. Rueda a fuego... Y ahí está. Bien, 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 bien. Bien, vale. ¿Os dejamos subir de nivel? No. Pero se queda cerca. Fluffy. Seguimos. Somos tipo tierra. Si no me equivoco tiene electricidad estática, pero vamos a tener de magnitud. Magnitud alta. Nueve. Vale, Fluffy. Vuela, eh. Vuelas, vuelas. Vuelas. Magnitud nueve. Vuelas. Bien. Golpe crítico. Creo que era innecesario ese crítico, eh. Creo que era completamente innecesario ese crítico. Como siempre yo, dando golpes críticos cuando son innecesarios. Nivel 30, eh. Nivel 30, José Ángel. Nada mal. Y tiene una medén. Uf. Álvaro está tocado. Sigo, eh. Sigo. Vale. Puedo hacerle rueda a fuego. Que no tiene mucha potencia. O puedo meterle la demolición, que es neutra. A este Pokémon, que sabemos que tiene mala defensa física, porque lo teníamos. Demolición. Igual le contamos un golpe, eh. No. Disparo espejo, tipo acero. No ha sido su mejor elección. Otra demolición y fuera. Ahí está. A BD, al carrer. Y este atleta, al carrer. Y José Ángel, que ahora sí es buen Pokémon. Joder, ahora sí es buen Pokémon, tío. Ahora sí es buen Pokémon. Ahora sí, ahora sí. Vale, señor granjero. Me tengo enfrente de usted. No, los granjeros son tranquilísimos, eh. Hace tiempo fui un entrenador de renombre, pero me he retirado. Mis hijos tienen a mis Pokémon. Y disfruto de una vida tranquila. Vale. ¿Tú eres hija del de arriba? Quizás. Vamos a enfrentarnos. Y ahora cojo las vallas. Oh, ¿qué pasa, dulzura? ¿Quieres combatir? Bien, no veo por qué no. Bueno, realmente me lo has propuesto tú lo de combatir, eh. Granjera Hilda te desafía. Tiene un Tanskur. ¿Qué demolición? ¿Qué demolición por cuatro le voy a meter, eh? ¿Solo tiene Tanskur? ¿Somos más rápidos? Vamos. Si aguanta esto, yo me voy, eh. Si aguanta esto, yo me voy. Vale, Tanskur al carrer. Perfecto. Ah, pues combate muy sencillito. Wow, de verdad tienes chispa. Bueno, si te lo dices. Vale. Vayas. Vayas Tamar. Dame valla Tamar. Valla Zihuela. No sé qué hacen estas vallas, eh. Y vaya Tania. Esta sí es la del... La del sueño. Vale. Pues... Seguimos. Abajo. Izquierda. No lo sé. Aquí hay herva alta. A la izquierda también hay herva alta. Por ahí hay trigo. Vamos a poner un repelente porque yo ya he atrapado a Pokémon aquí. Por tanto, no me interesa enfrentarme a Pokémon. Salvajes. Uy, esperate que por aquí hay más entrenadores. Venga. Vamos. Escuché que habían ovnis por aquí, así que los estoy buscando. ¿Qué dices, eh, ovnis? Bueno, sí. Creo que hay un Pokémon que es como un ovni o algo así, eh. Vale, chicos. Ninflora. Esto es la evolución del cubo. ¿Vale? Del primer bicho que vimos. Esto es bicho haga. En principio no debería tener nada para hacer. Me rueda el fuego. Lo que pasa es que tiene buenas defensas, eh. Buenas defensas físicas este. Ah, pues... No sé si tendrá buena defensa física, pero vamos. José Ángel lo ha volado con un golpe. Perfecto, perfecto. Vale, 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 vale. Muy bien. Franco sube al 30. Glasslug. Bueno, no tengo ni idea de lo que es eso. Sigo. No tengo ni idea de lo que es, pero soy muy rápido. No, no, bolsa no. Pokémon. Yo diría que esto es agua o hielo o algo de eso, eh. Vamos con Dark, que no me fío, eh. ¿Qué eres? ¿Eres hielo o algo así? A ver qué me hace. Importante ver qué me hace. Rayo burbuja. Había que cambiar, eh. Había que cambiar claramente. Vale, me voy a llevar otro golpe de rayo burbuja. Vamos con Demolición. Ah, somos rápidos. Y es súper eficaz, es hielo, eh. Es hielo, vale, 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 vale. Como mínimo es hielo. No sé si agua o hielo. Hielo seguro. Hielo seguro. Porque no creo que sea agua siniestra. No, no, no. Quiero que sea hielo. Además, Glass, The Glaze. Va por ahí. Va por ahí, creo yo, eh. Va por ahí el nombre. Luna Pop. Álvaro está como está. Álvaro está como está. Vamos con Klinder, tío, Klinder. No lo estamos utilizando, Klinder, eh. Klinder, no lo estamos utilizando, tío. Y Álvaro está ahí un poco tocado. Vamos con Klinder, rayo burbuja. Y este Luna Pop, que es cierra la lucha, pues... Rayo burbuja, rayo burbuja. Y deberíamos meterle bastante fuerte, eh. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está, Luna Pop al carrer. Bien Klinder, eh. Bien Klinder. Bien Klinder. Bueno, pues vencemos a la chica Alicia. Creo que estoy perdiendo el tiempo. Venga, un poco. O no, no lo sé. Hay un Karateka. Deberíamos pensar en ir a curar. Vamos a tirar con José Ángel, pero... Pero... Depende de cómo salgamos de este combate, habrá que ir a curar, eh. Basav, siniestro, lucha. Nuestra oveja de confianza. Eh, devolición tiene... Ah, solo tiene un Pokémon de devolición. Es súper eficaz, eh. Es súper eficaz, eh. Igual lo aguanta porque tiene buena defensa, pero... Y lo aguanta, a ver qué me hace. Desquite. Vale, no me he asustado tanto con el desquite. Porque como la otra vez tampoco me hizo tanto daño, pues no me he asustado mucho, pero... Ojo en una de estas con el desquite, eh. Ojo en una de estas con el desquite que la... Con el desquite que la liamos, eh. A ver. ¿Hay más entrenadores? Sí. Tengo que volver, eh. Hay que volver a curar, eh. Hay que volver a curar porque esta ruta está siendo bastante larga. Está siendo bastante más larga de lo que me gustaría, eh. Bastante más larga de lo que me gustaría. Pensaba que íbamos a llegar en poco tiempo al pueblo. Y no. Y para volver a curar, madre mía, la vuelta que hay que dar, eh. A ver, por lo menos han puesto un sitio para curar, eh. Se agradece. Pero, pero madre mía, la de vuelta es que hay que dar. Bueno, ya lo estoy viendo. Hay que dar, hay que dar mucho, mucho rodeo. Hola, sí, sí, cúrame, por favor, cúrame. Cúrame, vale. Gracias. Gracias. Sí, 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 sí. Hay un PC por allí, todo lo que tú quieras. El PC por si se me muere algún Pokémon, ¿no? Je. Vale. Eh, ¿habéis dejado de hacer efecto? No. Ahora activaré otro cuando llegue. Vale. Pues había más entrenadores por ahí abajo, pero también se puede ir por el otro lado. Era por aquí, ¿no? Ah, no, pues no era por aquí. MT28, excavar. Me gusta más que la magnitud, eh. Son dos turnos, pero me gusta más que la magnitud, eh. Me gusta bastante más que la magnitud, eh. Sí, 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 sí. Me gusta más que la magnitud, básicamente porque es un ataque de daño fijo. Y creo que son 80, ¿no? O algo así. Excavar es 80, eh. Es que excavar es 80. Es que adiós la magnitud, eh. Adiós la magnitud. Se la voy a quitar a los dos, a José Ángel y a WJ, eh. Es que la magnitud... Es que la magnitud... Un día te puede salir 10, pero el resto te sale 5, 6. Y no, no estamos para eso. No estamos para eso. Excavar es un ataque fijo de 80 de potencia bastante más fiable. Vale, 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 vale. Pues adiós la magnitud, eh. Adiós la magnitud. Ya no nos tenemos que preocupar por sacar una magnitud alta. Y tú, señor pescador... Pues no sé si vas a querer combatir, pero por si acaso... Vamos con Franco. Hola. No hay nada en nuestros ataques viejos de granja. Solo un par de Fortox mediocres. Pero a veces pesco algo bueno. Bueno, vamos a ver... ¿Qué es lo que tiene? Es pescador Merlin. Glasslug. Vale, justo el Pokémon que acabamos de decir que... Es Hielo. O al menos es débil al lucha, eso seguro. Quizá este Pokémon podría haber salido pescando, no lo sé. No lo sé. Pero bueno, voy con Dark... A meterle una demolición y a matarlo con un golpe en principio. A ver, ¿qué me haces? Mundo Gélido. Mundo Gélido, ¿qué haces? ¿Me baja la velocidad? Sí. Mundo Gélido. ¿Mundo Gélido no es el ataque de Kyurem o algo así? ¿Mundo Gélido no es el ataque de Kyurem? Es que... Quiero que... Creo que sí. Vale, confirmamos, por cierto, con ese Mundo Gélido que es tipo... Ya no. Vale. Vale. Y confirmamos que habría reventado a... Que habría reventado a... A Franco, ¿eh? Vamos. Franco habría... Habría volado. Vale, Dark se me queda muy tocado, tío. Es que Dark... Que sea tan lento... No me gusta, ¿eh? Dark... A ver, para sacarlo del primer Pokémon sí. Pero si tengo que cambiarlo para ponerlo y se tiene que llevar un golpe... Y después otro porque es más lento... Ahí pierde bastante, ¿eh? Ahí pierde bastante. No voy a ir a curar, como comprenderéis. Por mucho que haya perdido salud, no voy a ir a curar. Otra vez. Habrá que tirar con el resto del equipo hasta que encuentre... O hasta que llegue al pueblo o hasta que me vea que tengo que ir a curar otra vez. Vale. Por favor. Repelente. Es que los caramelos raros estaban aquí arriba porque estaban sustituyendo las pociones. Vale, pero ahora al coger una poción... Como que se ha rayado un poco y se ha ido por abajo. Vale. Cosas de... Cosas de hacer trucos. Chicos. Aunque los caramelos raros solo los voy a utilizar cuando sea necesario, ¿eh? Ya veis que desde el gimnasio no los he utilizado y... Hasta que no llegue al próximo gimnasio y según los niveles que tenga, pues... No los utilizaré. Una garra rápida. Es que te... Estaba intentando avanzar y había algo aquí que bloqueaba el camino. Una garra rápida y tirada. Pues ya tengo dos. Pues ya tengo dos. Aquí no hay nada. Ojo, una casita. ¿Me cura aquí también? No lo sé. ¡Descanso! Hostias, descanso, ¿eh? Claro, pero descanso lo suyo es acompañarlo de... De... De algún ataque más, ¿no? De sonámbulo, de ronquido o algo así. Aunque así no está mal, lo voy a aprender todos, claro. Descanso, vale. Es interesante, pero... Mira, por ejemplo, si hubiésemos seguido con Jiménez... Si Jiménez no hubiese muerto y lo subtuviese en el equipo... Necesitaba descanso para evolucionar... A su última fase evolutiva. Y seguramente, pues, es un Pokémon que, claro, con el bostezo... Tienes el descanso... Y, no sé, quizá habría aprendido algo también para molestar, ¿no? Estoy cansado, no quiero hablar. Vuelve más tarde. ¿Puedo dormir? No puedo dormir. Joder, habría... Habría molado que curase aquí, ¿eh? Porque si tengo que curarme otra vez y tengo que irme a otra punta... Como que... Muy agradable no es, ¿eh? Bueno, vamos a enfrentarnos a este cazabichos... Adam, que tiene un firoque. Fuego... Eh, bicho fuego. ¿Qué le hago? A ver, la rueda de fuego es neutra. El excavar también es neutro. Vamos con la rueda de fuego. No son los dos toques neutros, pero excavar... Son dos turnos, tardo demasiado. Y de una rueda de fuego crítico, mato. Venga, hasta luego. Chao, 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 chao. Vale. Eh, maravilloso. Maravilloso. ¿Eso dónde va? ¿Hola? Esta ruta es una reserva natural. Los entrenadores tienen prohibido capturar Pokémon aquí... A no ser que tengan autorización de un superior ranger. Vale. Aquí estamos. A ver, vamos a sacar el Pocopod. Vale, aquí bajaríamos a la reserva natural. Vale, estamos cerca ya de... De Pueblo Iñador. Estamos cerca. Parece. Vale. Vamos por aquí. Hay un objeto. Ah, de hecho, esa puede ser la llegada a... A Pueblo Iñador, ¿no? Toda la pinta. Y tú quieres combatir... Vamos a combatir, sí. Tengo al equipo a tope. Vamos a combatir. Hola. Dios, este lugar es muy aburrido. Solo hay trigo y campo hasta el horizonte. No puedo esperar para irme. ¿Y qué haces ahí? ¿Y a qué estás esperando, entonces? ¿Te quieres ir? Mira, ¿qué estás esperando? Es que te lo impide. Charreboc. Con intimidación. ¿Cuatro Pokémon? Relaja, Arbok. Relaja, dominguera. No quería seguir. ¿Qué haces con cuatro Pokémon que estoy esperando? Ácido. Vamos a ver lo que me quita. Debería ser poco. No me envenenes. Vale, vale, vale. No me envenenas. Recuperamos con los restos. Y vamos a tirar de... Excavar, claro. Vamos con Excavar. Para ese Arbok. Triturar, vale. Triturar puede quitar, pero... Recupera con restos. Vamos con Excavar. Ahí está. Y no lo aguanta Arbok. Qué bien, Doble Jota. Joder, qué bien Doble Jota, eh. Me gusta mucho este Pokémon, eh. Me gusta mucho. Sube José Ángel 31 y quiere aprender Cuchillada. Sinceramente, Rueda Fuego. A ver, está... Bien, pero... Nada, Cuchillada no. No me gusta la Cuchillada, tío. Si Doble J tenía Cuchillada, nunca hace crítica. Exhouten. Duelo de Souten. Duelo de Souten. Duelo de Souten. Que tenemos el Poder Oculto Hielo. Creo que nos puede venir bien. Duelo de Souten. Vale, el mío es bastante mejor. Cuatro niveles por encima. Poder Oculto. Ataque rápido. Ataque rápido es para molestar, eh. Es para molestar, eh. Para molestar mucho. Poder Oculto. Creo que lo va a aguantar. Sí, lo va a aguantar. Pero no aguanta un segundo. No megas ataque rápido. Pero nada, me lo deja casi a mitad de vida. Porque me hace ataque rápido. Vale. Souten cae. Aquí vamos subiendo. Franco al 31 ya, eh. Evoluciona al 35. Ojito. No puede estar para el siguiente de gimnasio, pero... Pero ojo. Vale, tiene un Kinet Monk. Vamos con Doble J, tío. Que José Ángel está al 31. Vamos a subir un poquito de nivel también a Doble J. Que no lo estamos utilizando tanto. Y está al 28. Y me devuelvo al 26. Vale. Eh... Excavar. Ataque rápido. Debe saber poner ataque rápido, tío. Si la IA es inteligente, ahora en este segundo turno no va a hacer ataque rápido para poder golpear. Si es inteligente. No, no es inteligente. Vale. A ver. No es inteligente o no tiene otra cosa que me afecte. Eso también puede ser. Vale. No voy a gastar un turno en Excavar. Vamos con Cuchillada. Ataque rápido otra vez. Cuchillada. Y este Kinet Monk fuera. No sé si es el último. ¿Eres el último? Este Pokémon, que por cierto, Kinet Monk da mucha experiencia, eh. Mucha experiencia. Y le queda otro, ¿no? Le queda un Felunge. Anda. Hablábamos hace nada de él. Dark no está para combatir, tío. Es una pena, pero es que no está para combatir. Claro, si yo hiciese ahora el cambio, si Dark estuviese a tope de vida, sacaría Dark, sin dudarlo. Con el combate de antes, pues, se ha quedado un poco tieso. Tiene intimidación. Me gusta poco, pero bueno. Vamos a atacar igualmente. A ver si le quitamos más de la mitad de la vida. Más de la mitad de la vida. Sí. Y me hace patada baja. Aguantamos bien, ¿no? Aguantamos de sobra. José Ángel no tiene mitad de ser un Pokémon muy pesado. ¿Tengo algún Pokémon muy pesado? Hombre, William en su momento, cuando muere de una patada baja, crítica. Pero de los que tengo ahora, quiero que no tenga así ninguno que sea muy pesado. Recurrente. ¿A qué tipo planta? No parece malo, pero bueno. Sin más, ¿no? Hay una niña ahí escondida. Vale, hay una niña ahí escondida que se gira. Si se gira, combate. Y si combate, combatimos. ¡Te encontré! Tampoco yo me estaba escondiendo, ¿eh? Es que ahora a mí te desafío. Tiene un Cotoní. ¡Bah! Cotoní. 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 Vuela una rueda a fuego. Cuatro Pokémon. Madre mía, tío. Cuatro Pokémon. Dos con cuatro Pokémon, por favor. Rueda a fuego. Rueda a fuego. Cotoní. A carrer. Bien. Empezamos fácil. Irá subiendo, ¿no? Irá subiendo. Cotoní. Este ya veintiséis. Vale, va subiendo de nivel. De momento no ha cambiado Pokémon. Así que no subo la dificultad porque este Cotoní también va a caer de un golpe. Dime que tienes un Cotoní al veintisiete y otro al veintiocho. Te lo firmo, ¿eh? No, Foneroj. Te firmaba lo otro, ¿eh? Vale, Foneroj es veneno-agua. Foneroj es doble J. Es doble J, aunque sea tipo agua el Foneroj, pero son más rápidos. Tenemos los restos. No tenemos malas defensas. Y el Excavar le va a meter duro, ¿eh? Le va a meter duro. Excavar para ese Foneroj. Que me haces residuos. Vale. No me debería quitar mucho. De hecho, resistimos el veneno, así que... No me voy a quitar nada. Recuperamos con los restos. Excavar. Y ese Foneroj... Que no lo aguanta. Maravilloso, LJ. Maravilloso. Maravilloso. Y le queda un Pokémon. ¿Qué tienes? Otro Foneroj. Vale, combate fácil. Combate facilito, ¿eh? Combate facilito. Combate para ganar experiencia. Para ganar dinero también por el combate. Que el dinero es importante para comprar MT's y para comprar cosas. Y este Foneroj, que se va a llevar el Excavar. Y se va a ir al carrer. Muy bien. Muy bien. Solo quería jugar a las escondidas. Sí, bueno. Mil de dinero. No me ha dado mucho, ¿eh? Se nota que es una niña. ¿Tú combates? No he visto ningún granjero que combate. Pues ese es el primero. Te da mejor que no te metas con mi rebaño, ¿entendido? Con mi rebaño. Vale, va a tener amasado. O va a tener a Marip. O a los dos. Marip. Vale, Marip al 22. Muy poquito nivel, ¿eh? Combate fácil. Tiene tres. Bueno, tiene tres. De momento el Marip no es un problema. Igual me paralizo, ¿eh? Igual me paralizo con ese Excavar. Espero que no, espero que no. Vamos a ver. Golpeamos. No te paralices. No te paralices. Vamos a ir con golpes. Eso está claro. Vale. A ver, electricidad estática creo que es un ataque que no paraliza siempre. Una habilidad, perdón. Que no paraliza siempre. Igual es que el cuerpo llama, creo que es, ¿no? Igual estoy yo aquí confundido. Igual estoy yo aquí confundido. Pero creo que es un... Es una habilidad que no siempre paraliza. Creo. Pues me ha paralizado. Como Tony. Y el último es Fluffy. Voy a cambiar porque me da mucha pereza estar paralizado y que después se paralice. Excavar además son dos turnos. Tiene dos oportunidades de paralizarse. Paso muchísimo esto. Paso muchísimo aunque con este Excavar se puede paralizar también WJ. Y ya hacemos la gracia del todo. Venga, vamos a hacer la gracia del todo Pokémon Uranium. Paraliza WJ. Vamos a hacer la gracia del todo, ¿eh? Fluffy, cae. Mira, para el siguiente episodio me voy a informar de la electricidad estática. Para quedarme yo a gusto conmigo mismo. Y saber si paraliza siempre. Que puede ser, oye. Igual sí, ¿eh? Igual sí yo no lo sabía. O si, por el contrario, el juego me está tocando los huevos. Que también puede ser. Vale. Esto ya es... Vale. Esto ya es el final, digamos. Entonces, podemos decir... Podemos decir que hemos terminado. Sí, podemos decir que hemos terminado con todos los entrenadores. Sí. Podemos decir que hemos terminado con todos y que estamos a las puertas de Pueblo Viñedo. Pues chicos, en el siguiente episodio iremos. Por fin, a Pueblo Viñedo. Que parece que hay un gimnasio aquí. Nivel 33. Vamos más o menos bien, ¿eh? Bueno, más o menos. José Ángel y Franco, que han sido los que han tenido repartida experiencia, van bien. El resto va un poco bajo. Pero bueno, chicos, ya veremos. De hecho, no sé ni qué gimnasio es, ni nada. Ya lo veremos. Chicos, espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos. Y hasta mañana. Con más. Chao.